Las Piedras del Hambre Algo atroz asoma en la ya golpeada y tambaleante economía europea. Es el emergente presagio de un largo periodo, signado por la crisis, la miseria y el hambre. Y es que, el lejano eco de la sabiduría de nuestros antepasados, se ha dejado ver a través de las temidas Piedras del Hambre. Echos que fueron grabados en estas rocas y que solo pueden ser vistos cuando los niveles del agua son demasiado bajos. Centenarios ecos que son más bien la amenaza de que tiempos duros están tocando las puertas de millones de familias europeas. Una de esas centenarias advertencias data de 1616. Está tallada en roca, escrita en alemán y se ubica en la cuenca del río Elba. Su terrorífica traducción es, si me ves, llora. El recuento de momentos históricos que quedaron registrados a través de estas inscripciones, nos permite identificar los años y periodos en donde se han producido las sequías. Los años registrados en las Piedras del Hambre son 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 y 1893. Algunas de las inscripciones talladas en las Piedras del Hambre son La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca. Otra piedra lanza un mal augurio. El que una vez me vio lloró, el que me vea ahora llorará. En otra piedra se lee Si vuelves a ver esta piedra llorarás. Así de superficial fue el agua en el año 1417. Estas inscripciones en roca estaban íntimamente relacionadas con el advenimiento de la pobreza y la carestía en muchas ciudades europeas. Los cultivos eran arruinados por la sequía, que además cortaba la navegación pluvial y que permitía el suministro de alimentos, insumos y carbón. Estos elementos eran los generadores de las grandes hambrunas. Antiguamente, el área de Europa Central, que incluye partes de Alemania, República Checa, Eslovaquia, Austria y Hungría dependían de la tierra fértil en el margen de los ríos para producir alimentos. Estas piedras son conocidas en Alemania como Hungersteine. El término proviene de la inscripción de una de ellas, Hungerjar, 1947, Alemania sufrió una gran hambruna entre 1946 y 1947, justo luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Tres grandes olas de frío congelaron 60 kilómetros del río Rhin, causando estragos en la población. En aquella oportunidad, la navegación por los ríos se cortó y con ello se imposibilitó el transporte de alimentos y carbón para la calefacción. Como consecuencia, muchas personas murieron de hambre y frío. Dezin es una de las ciudades que más piedras de este tipo ha dejado al descubierto. Está ubicada al norte de la República Checa, donde confluyen los ríos Elba y Ploude. Cerca de la frontera con Alemania. Precisamente el Elba nace en la República Checa y recorre Alemania con dirección al Mar del Norte. Docenas de estas piedras del hambre asoman en su caudal como testigos del periodo de carestía que vivió la población en su momento. En 1904, una piedra del hambre, hoy en el museo de la ciudad de Schoenebeck, indicaba que el agua bajó hasta los 47 centímetros. La visibilidad de esta piedra indicaba a los barcos que el caudal era insuficiente para la navegación. La falta de caudal pluvial también ha permitido encontrar varias bombas sin explotar que datan de la Segunda Guerra Mundial. Se puede apreciar piedras del hambre en el río Rhin, Mosel, Mundese o el Bézer. Actualmente, Francia y España atraviesan una fuerte sequía que los ha llevado a restringir el consumo de agua. El gobierno francés dice que afronta la peor sequía de su historia. ¡Gracias! ¡Gracias!